salón muchas bendiciones de quien le habla a su hermano carles rodríguez robles estamos en la lectura de la torada diario en donde vamos a estar leyendo la tercera y la cuarta deuteronomio 9 4 hasta deuteronomio 10 1 al 11 dice deuteronomio 9 4 al 29 la tercera y ya dice dice por acá y cuando adonai toloín los haya quitado de tu camino no te digas adonai nos ha prometido poseer esta tierra gracias a nuestras virtudes es más bien por causa de la maldad de esas naciones que adonai está después desposeyéndolas delante de ti no es gracias a tus virtudes y a tu rectitud que podrás poseer su país sino que es por causa de la maldad de ellas que adonai toloín está desposeyendo a esas naciones delante de ti y con el fin de cumplir el juramento que hizo adonai a tus padres abraham y yacob sabe pues que no es por ninguna virtud tuya que adonai toloín te está dando esta hermosa tierra para que la poseas porque tú eres un pueblo obstinado acuérdate nunca olvides como provocaste a la ira de adonai toloín en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de egipto hasta que llegaron a este lugar ustedes han continuado rebeldes hacia adonai en gore ustedes provocaron tanto a adonai que adonai se enojó con ustedes hasta el punto de querer destruirlos yo había subido a la montaña para recibir las tablas de piedra las tablas de la alianza que adonai había hecho con ustedes y estuve en la montaña 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua y adonai me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de los jim con las palabras exactas que les había dirigido adonai desde el fuego en el día de la asamblea al fin de los 40 días y 40 noches adonai me dio las dos tablas de piedra las las tablas de la alianza y adonai me dijo apúrate baja pronto de aquí que el pueblo que sacaste de egipto ha actuado perversamente han sido prestos a desviarse de la senda que les ordené se han hecho una imagen fundida adonai me gobernó además veo que este es un pueblo obstinado déjame que lo destruya y elimine su nombre desde debajo del cielo yo te daré una nación mucho más numerosa que ellos yo empecé a bajar del monte un monte que ardía en fuego con las dos tablas de la alianza en mis dos manos vi lo que habían hecho ustedes contra adonai solo jim se habían hecho un becerro fundido habían sido prestos para apartarse de la senda que adonai les había ordenado enseguida agarré las dos tablas de piedra y las arrojé con mis dos manos despedazándolas ante los ojos de ustedes arrojé delante de adonai sin comer pan ni beber agua por 40 días y 40 noches como antes por causa del gran pecado que habían cometido ustedes al hacer lo que era desagradable adonai y ofenderlo yo estaba asustado por la diente ira de adonai contra ustedes que lo movía a exterminarlos en aquella ocasión también adonai me hizo caso además adonai se enojó tanto con arón que quería destruirlo así que también intercedí por arón en aquella ocasión en cuanto a aquella cosa pecaminosa que ustedes habían hecho el becerro lo tomé y lo eché al fuego lo rompí en pedazos y lo molí bien hasta que quedó fino como polvo y arrojé su polvo al rollo que al arroyo que baja de la montaña de nuevo ustedes provocaron a adonai en taberá y en masá y en kibot jatabá y cuando adonai los envió desde cadipanea diciendo suban y tome a posesión de la tierra que les estoy dando ustedes se burlaron del mandato de adonai sólo no pusieron su configaza en él ni le obedecieron desde que los conozco ustedes han sido rebeldes con adonai cuando estuve postrado delante de adonai aquellos 40 días y 40 noches me postré porque adonai estaba determinado a destruirlos oré adonai y dije adonai no aniquiles a tu propio pueblo al que redimiste en tu majestad y al que liberaste de egipto con manos fuertes ten en cuenta a tus servidores abraham jesai y jacob y no hagas caso de la terquedad de este pueblo ni de su maldad ni de su pecaminosidad de otra manera en el país de donde los libraste se diría porque adonai fue incapaz de introducirlos en la tierra que les había prometido y porque los rechazó por eso fue que los sacó para hacerlos morir en el desierto pero ellos son tu pueblo son tuyos tú los libraste de egipto con tu gran poder y tu brazo extendido deuteronomio 10 1 al 11 en aquel momento adonai me dijo corta tú mismo dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí en el monte y haz un arca de madera yo escribiré las tablas de las palabras que había en las primeras tablas que rompiste y tú las depositarás en el arca así que hice un arca de madera de acacia y corté dos tablas de piedra como las primeras tomé conmigo las dos tablas y subí al monte adonai escribió en las tablas del mismo texto que había en las primeras las 10 palabras que les dirigió a ustedes en el monte del medio del fuego en el día de la asamblea y adonai me las dio entonces salí bajé del monte y deposité las tablas en el arca que yo había hecho donde están todavía como me mandó adonai desde berot bené yacán los iralitas marcharon hasta o será allí murió arón y allí lo enterraron y su hijo elia salviro a ser sacerdote en su lugar desde allí marcharon hasta gulgudá y de gulgudá hasta yorbatá una región de arroyo caudaloso en aquella canción adonai abortó a la tribu de leví para cargar el arca del testimonio de la alianza de adonai para estar el servicio de adonai y para bendecir en su nombre como es todavía el caso por eso es que los levitas no han recibido porción hereditaria con sus parientes adonai a su porción como habló concerniente a ellos adonai solo yo había permanecido en el monte como hice la primera vez 40 días y 40 noches y adonai me hizo caso una vez más adonai estuvo de acuerdo en no destruirte y adonai me dijo levántate reanuda la marcha de la cabeza del pueblo para que entre y posea la tierra que juré darle a sus padres que el eterno me le bendiga y me le guarde el viernes estaremos hablando el resto de la lectura de la Torah y la hasta la que se encuentra en Isaías 49 14 a Isaías 51 que el eterno me le bendiga y me le guarde